Tú y yo tenemos algo muy en común Somos usuarios de YouTube Somos personas que entramos a ver y divertirnos de una forma diferente en esta plataforma Si, yo sé que estás aburrido de la televisión Todo se ha vuelto una copia barata de YouTube en la televisión Obviamente con más producción en la tele Y tenemos el canal 5 Que le ha copiado a todos los YouTubers sus retos, sus secciones Incluso se han jalado a YouTubers a la televisión Porque saben que tienen más auditorio que sus propios programas Eso es muy real Estaba viendo un video de Whatever Tomorrow de Gabriel Montiel Donde él platicaba sobre lo que pensamos los YouTubers Y sí, este título también se va a llamar así Para que tú pudieras ver de lo que un YouTuber piensa de todo lo que está pasando en esta plataforma Y él tiene mucha razón Y muchos de los YouTubers tenemos razón Hay veces que a ustedes les gusta un video viral Un reto, una cosa estúpida Un videoblog Ponernos peluca Tener un personaje Ser un payaso para ti Porque prácticamente eso es lo que se volvió YouTube Se volvió comedia para muchos Eso es lo que el 80% abunda en Internet Comedia, comedia, comedia Temática para niños Comedia de pastelazo Algunos con excepción que tienen la palabra verga todo el tiempo en su boca y en sus videos Nosotros los YouTubers somos muy inteligentes Sabemos que es lo que le gusta a la gente Que contenido es el que van a consumir Te lo repito, tú prefieres un video estúpido, ridículo, viral Que este tipo de videos donde te estoy hablando con una seriedad total No estoy haciendo un personaje Esta es mi forma en la que vivo mi vida Así hablo ante mi familia Así hablo con la gente que me encuentro en la calle Nosotros los YouTubers somos muy inteligentes Si tú eres un YouTuber de los grandes Que tiene más de 100 mil suscriptores Tú te preguntarás por qué no tienen las vistas adecuadas ¿Por qué si tienes 200 mil, 300 mil suscriptores Solo tienes 40 mil, 100 mil vistas en tus videos? YouTube ha cambiado demasiado Pero no todo YouTube tiene la culpa Los usuarios o las personas que se suscriben a nuestros canales Se conectan cada semana o cada 15 días Incluso muchos YouTubers Y esto es una realidad Tienen 10 millones, 12 millones de suscriptores No llegan sus últimos videos Ni los del mes anterior Ni siquiera a 2 millones de vistas Eso es algo totalmente ridículo Es algo que está pasando en YouTube Para mí eso es una gran troleada Que nos hace YouTube A todos los que hacemos contenido en esta plataforma Es ahí donde tenemos que estar atentos A todo lo que esté en las tendencias Todo lo que sea popular Para poderle sacar algo de provecho Y hacer algo a nuestro estilo Algún reto Algún videoblog Una parodia Muchos de ustedes creen que por la vida andamos Siendo un personaje Y no Somos personas comunes y corrientes Nada más que hacemos videos Desalegramos el día a muchas personas Y pues buscan una puerta Para distraerse aquí en YouTube Yo en estos momentos Yo no existiera en esta plataforma Estuve a punto de dejar YouTube dos veces Gracias a otros YouTubers que me dieron consejo Aquí sigo con ustedes Yo y muchos YouTubers que empezamos hace algunos años Empezamos por juego Empezamos porque queríamos distraernos Decir lo que nos gustaba Expresar de alguna forma y estilo Muchos YouTubers se esfuerzan por hacer sus videos Incluso les lleva horas en edición En grabación Y su vida Calidad Guión Créanme que ser YouTuber no es fácil en estos tiempos Antes agarrabas el teléfono celular Y grababas cualquier pendejada O ponías la cámara web de tu computadora Y sin edición y de mala calidad Subías tus videos Mucha gente te admiraba por hacer eso Pero con eso de que ahora YouTube ya paga Ya te da dinero Para muchos esto es un negocio Muchos YouTubers no les importan los fans Solo les interesa el dinero Y eso es una realidad Así conozco a muchos Y no estoy hablando de los YouTubers grandes Estoy hablando de YouTubers nuevos Que me dicen que quieren crecer Ser famosos y ganar mucho dinero Créanme que me da mucha risa Porque en YouTube no se gana mucho Nosotros como YouTubers No odiamos a nadie Yo hablo por mí Si tú conoces por ahí a un troll A un YouTuber que se la pasa criticando a YouTubers Incluso si yo lo hice Es parte del show Es parte de atraer audiencia Gente Sarcasmo Pero muchos usuarios de esta plataforma No lo diferencian Creen que uno es envidioso Creen que uno odia a los YouTubers Y no es así Incluso a muchos YouTubers De los que yo he hablado O otros YouTubers han hablado mal Hemos estrechado su mano En alguna reunión Y nos han dicho Tú me troleaste No manches Qué chido Así es esto Hay muchas cosas escondidas detrás De ser un YouTuber Es como a los cantantes O los actores de película Que crees que son muy felices Pero están llenos de deudas De problemas Divorcios Drogas Esta plataforma Ha servido de trampolín para muchos Algunos YouTubers Ya son cantantes Empresas los patrocinan Les pagan por ir a un evento Ya me ha tocado Muchos de ustedes me han dicho Que yo soy mejor que otros YouTubers Nadie es mejor en esta plataforma Todos tienen su estilo de hacer videos Todos tienen su tipo de contenido Su gente Su gente Fiel Sus fans Y eso para mí Vale más que oro Yo aprecio de corazón A todos aquellos Que me han pedido fotos También aprecio mucho Aquellos que me han dicho Que soy muy mamón Creído Alzado Que ya se me subió la fama Porque ese tipo de comentarios Me hacen a mí No perder la humildad Y no por humilde Te estoy diciendo Que soy pobre Porque eso es lo que Viene a tu mente Cuando dicen la palabra humilde No La idea es no perder Tu esencia Tus raíces Yo estoy muy orgulloso De lo que soy Y de lo que hago De tener la familia Que tengo Un día los fans Te pueden amar Y al otro día Te pueden odiar Así es esto La farándula youtubera Es algo que sube y baja Como un columpio Algún día Este chistecito del youtube Se nos va a acabar A todos Yo escuché a un youtuber En un video Donde decía Que si youtube Dejaba de pagar El dejaba de subir El video Yo nunca lo hice Por dinero Pero si ahora Que me cuesta Comprar una cámara Tener una luz Pagar internet Pentar una casa Comer Comprar pelucas Dejar a los eventos Y que youtube Te pague una módica cantidad Para poder solventar Todo esto Que no sé Como lo podría pagar Para mí Es algo muy bueno Me encanta Que le des me gusta A estos videos Me digas Que eres un fan Más de este canal De mi contenido De mis personajes De mi forma de hablar Y con toda sinceridad No estás aquí Obligado a ver mis videos Si no te gusta Este tipo de contenido Te pido un gran favor De suscríbete Tal vez allá afuera Hay otro youtuber Que te agrade más O tal vez estás aquí Por morbo Para ver Que es lo que subo Al fin y al cabo Aquí estás Gracias por suscribirte Por comentarme Por compartir mis videos Por estar aquí Desde hace muchos años Cuando apenas tenía 100 suscriptores Pero es algo muy especial Para mí Tener tanta gente Tantos ojos Mirándome El ser humano que soy Y como tú lo eres Es la única forma Que te lo puedo agradecer Gracias Yo soy Falconi Bye